150 niños y jóvenes de la comuna se reúnen en el estadio municipal para disfrutar sus vacaciones de mitad de año en las actividades del invierno entretenido en Las Condes. Monitores especializados organizan distintas actividades recreativas y deportivas que buscan promover la socialización, la vida sana y la entretención. A través de jornadas temáticas, los participantes tienen clases de AcroSport, Zumba Kids, Alianzas, Juegos, CrossFit Kids y mucho más. Lo he pasado súper bien porque he hecho nuevo amigo, ya que el año pasado también me inscribí aquí. Súper divertidas, son súper amables los profes. Súper bien, no, todos son súper simpáticos. El profesor me cae súper bien, también me gusta que hagamos tanto deporte porque no me gusta estar sentada todo el día. Todavía quedan cupos disponibles para la segunda semana del invierno entretenido entre el 17 y el 21 de julio. Para más información e inscripciones, acércate al Estadio Municipal de Las Condes.